3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, el mundo del espacio en blanco regresa a la sintonía de Radio Nacional de España. Gracias a todos por estar ahí, por compartirlo y por ayudarnos a llenar este espacio. Nuestro email por si quieren entrar a través de internet, espacioenblanco.es y nuestro teléfono gratuito 900 137 137. Muchos nos pedían que habláramos del tema que a continuación sigue, de ovnis. Atentos, el mundo de los ovnis y de los extraterrestres va a dar muchas sorpresas. Les queremos contar primero la historia para situarnos y ahí iremos informando. Javier Sierra nos ayuda a hacerlo. Vamos al tema, ¿se te parece? 50 años han pasado de la moderna historia, un poquito más. ¿Qué podemos decir a esas alturas? Decíamos en esa introducción que ya podemos distinguir lo que no es, pero ¿qué es? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, están ocurriendo muchas cosas. El fenómeno ovni no deja de sorprendernos y de ofrecernos nuevas perspectivas. Quizá lo que ha ocurrido en estos últimos años en el fenómeno es que se han, digamos, dejado de lado o han disminuido mucho los casos al estilo clásico, es decir, los avistamientos o los aterrizajes de cierta cercanía o cierta importancia y han crecido mucho los relatos, a veces muy poco creíbles, de testigos que decían tener contacto con ellos, incluso haber tenido encuentros físicos con ellos, que han contribuido a sembrar mucho la duda en torno al fenómeno de los no identificados para quienes no estaban dentro. Pero a la vez, cuando más increíble ha sido el fenómeno, también se han hecho las aportaciones científicas para demostrar su existencia más fuertes. Por ejemplo, y en estos últimos años, ha habido varias cosas de interés. Una de ellas, quizá la más significativa, fue el panel Sturrock. El panel Sturrock fue una iniciativa de varios profesores universitarios de gran talla en los Estados Unidos que decidieron investigar el fenómeno ovni no en base a los testigos de avistamientos, sino en base a aquellos testigos que por la proximidad a los ovnis habían tenido algún tipo de efecto secundario, como pueden ser quemaduras, por efecto de radiaciones, desarrollo de enfermedades como cánceres, leucemias, etc., por estar demasiado cerca de uno de estos objetos, y que demostraban esos efectos secundarios de estos testigos ovni que el fenómeno ovni era algo real, que ejercía una acción física sobre el entorno y sobre el protagonista del encuentro. Y a raíz de aquel panel Sturrock, se llegaron a conclusiones bastante fuertes sobre la naturaleza no humana del fenómeno ovni. También ha habido otra aportación significativísima hace dos años, que fue la publicación en Francia de lo que se ha venido a llamar el Informe Cometa. En realidad, el Informe Cometa es un texto que originalmente se titula OVNIS, ¿Para qué debemos prepararnos?, y que redactó el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, que es un organismo formado por diversos altos mandos de la OTAN en Europa, y que se reunieron para discutir sobre el asunto de los no identificados. El general Norlén, que es uno de los máximos generales de la Alianza Atlántica, fue el encargado de coordinar este documento de unas 100 páginas aproximadamente, en donde se preguntaban cosas curiosísimas, cosas que los ufólogos han estado preguntando durante casi 50 años. Por ejemplo, ¿cómo actuarían los gobiernos en el caso de que hubiera una aparición masiva de ovnis sobre un territorio controlado militarmente y fuertemente protegido, como puede ser el Espacio Aéreo de la Unión Europea? ¿Qué pasaría si estos visitantes interfirieran en las comunicaciones y dieran algún mensaje no controlado a la población? ¿Qué ocurriría si uno de estos objetos se estrellara y pudieran recoger los restos? ¿Cómo se orquestaría esa recogida de muestras? ¿Y quién estudiaría o quién tendría derecho a acceder a esa información? Es decir, una serie de planteamientos, vistos desde el punto de vista militar, verdaderamente sorprendentes, que además contemplan una especie de flashback de visión hacia el pasado de lo que han sido estos años de ovnis y donde se habla del caso Roswell como un caso real ocultado por el gobierno de los Estados Unidos donde se discute sobre la naturaleza de la película de las autopsias y se mantiene una postura de, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que sucede con ese asunto. En fin, es un documento realmente significativo que se hizo público en Francia y se llegó a imprimir allí para goce de los lectores franceses porque una publicación tipo interview aquí en España desde un semanario político de gran alcance llamado VSD hizo una impresión de muchas copias en el país vecino y las distribuyó Vox Populi. Javier, si te dijeran seleccionar tres de los casos más importantes que ha habido en la historia, ¿cuáles serían? Quizá el caso Roswell fuiste uno de los pocos españoles que estuviste ahí investigando en Roswell, ¿no? Sí, yo, bueno, es muy difícil seleccionar tres casos de toda la casuística. Yo seleccionaría tres incidentes influyentes en la historia de los ovnis en todo caso. Uno de ellos, indudablemente, fue el incidente de Roswell, este que tú decías, que ocurrió en 1947, en julio del 47 en el que un objeto no identificado se estrella en el suroeste de los Estados Unidos, en el estado de Nuevo México. Se recuperan los restos por parte de personal militar del 509 Escuadrón de Bombarderos de la base militar de Roswell y se emite un comunicado oficial donde se reconoce haber recogido los restos de un platillo volante. Es la primera noticia de estas características que se publica en el mundo y a las pocas horas esa noticia es desmentida por orden de Washington y se ordena que se cree una especie de cortina de silencio para tapar lo que allí había sucedido. Aquel es el caso que inicia la moderna era del secreto militar sobre los ovnis. Otro de los incidentes que yo consideraría importante, es un hito, fue el que tuvo lugar en septiembre de 1989 en la Unión Soviética, el caso Boronet. Y fue un hito por lo siguiente, porque llevábamos casi una década sin grandes acontecimientos ufológicos y de repente, la mañana del 9 de octubre de 1989, los informativos de televisión española y de otros, bueno, en aquella época solamente estaba televisión española en este país, también las grandes cadenas de radio y los periódicos del día siguiente informaron en sus primeras páginas de este aterrizaje de un objeto no identificado en un parque de la ciudad de Boronet, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, que fue visto por infinidad de testigos civiles, especialmente unos niños que estaban jugando en el parque y que vieron como tres criaturas descendían de aquel objeto y durante semanas se estuvieron publicando informaciones y contrainformaciones relativas a este asunto. Curiosamente, muy pocos días después de la publicación por parte de la agencia oficial soviética, en aquel caso, en aquella época, todavía existía la Unión Soviética, la agencia oficial TASS, pocos días después de aquella publicación de este telex de la agencia oficial TASS, recibíamos otra noticia impactante para el mundo, que era la caída del Muro de Berlín. Todo eso fue en un periodo de apenas un mes, un momento convulso absolutamente. Y en aquel mismo año, del 89, se hablaba de oleada de ovnis sobre Bélgica, plataformas triangulares no identificadas, no controladas, estaban siendo vistas por miles de testigos civiles, por gendarmes, por militares, incluso por primera vez en la historia se fletó un avión militar con toda la clase de equipo de radar, etc., cargado de militares y de periodistas para dar caza a esos objetos que estaban continuamente sobrevolando el espacio aéreo belga. Fue la primera caza del ovni civil-militar que existió en estos 50 años de fenómeno. Y otro incidente que yo creo que también cambió mucho el chip de la gente, que también se empezó a larvar a nivel público a finales de los 80 y que se ha prolongado hasta nuestros días, es esa cíclica aparición en los campos de trigo ingleses de los círculos. Muchos piensan que tienen que ver con los ovnis, otros con fuerzas telúricas o relacionadas con la madre tierra que Gaya se intenta comunicar con nosotros, otros con formas creadas por el inconsciente colectivo o simplemente bromas de unos cuantos artistas del grano que se dedican todas las primaveras a hacer este tipo de cosas extrañas en las inmediaciones de lugares arqueológicos como Stonehenge, en Chaveuri, etc. Lo cierto es que la teoría del fraude que ganó muchos adeptos cuando se dijo que dos jubilados ingleses hacían los círculos se cayó por su propio peso en su momento pero la opinión pública todavía tiene esa idea en la cabeza que dos jubilados ingleses hacían todo al ratos libres pero fíjate solamente los datos del año en el que salieron estos dos señores autoproclamándose los hacedores del fraude solamente en el mes en el que hubo más círculos hubo 700 círculos en toda Gran Bretaña en el que trabajaban los ancianos claro efectivamente no había tiempo material para que aquellos dos señores estuvieran en todas partes del Reino Unido haciendo círculos y que además sus esposas no notaran la ausencia en el lecho conyugal que es ya el colmo antes de hacer una mínima pausa que tenemos que hacer ¿no crees que es como si hubiera todo una especie de o que los sucesos se han ido escalonando para llevarnos a una determinada conclusión o un determinado punto de vista o una determinada actitud con respecto al final bueno el fenómeno ovni es realmente impredecible cuando cuando en el 89 comienzan a pasar estas cosas y tú fuiste Miguel testigo privilegiado de todo aquello con este mismo programa con el espacio en blanco nosotros que frecuentemente veníamos también a estos micrófonos hablábamos de esto ¿no? de que se estaba disparando todo de tal manera que parecía que en cualquier momento podía haber un contacto o una apertura radical de información y de repente cambiar nuestra idea de el lugar que ocupa la humanidad en el cosmos a ver que ahí hay otros vecinos que nos visitan de vez en cuando etcétera es decir una especie de cambio radical de paradigma probablemente como nunca se había producido en la humanidad desde que Colón llegó a América y la comercializó para Europa ¿no? para el viejo para el viejo continente pero esto no sucedió de repente los ovnis mitigaron su presencia de alguna manera el asunto se desinfló poco a poco comenzaron a pasar otras cosas cosas que nos preocuparon a todos y hasta ahora entonces la sensación que da es que o bien quizá estas inteligencias que están detrás de los ovnis que yo creo que no son de este planeta se dieron cuenta de que no era el momento de actuar que todavía no estábamos totalmente preparados y decidieron retrasar el contacto o bien hicimos nosotros algo mal y vimos la espantada y se echaron para atrás evidentemente era una época muy difícil una época la de los 80 finales de los 80 en la que ocurrieron cosas curiosísimas por ejemplo en el año 87 en una cumbre que hubo en Ginebra para el desarme de la escalada nuclear que en ese momento mantenía la Unión Soviética y los Estados Unidos no sé si te acuerdas que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se dieron la mano y Ronald Reagan hizo unas declaraciones explosivas en el sentido de qué bonito sería que recibiéramos una amenaza de seres extraterrestres porque así tú y yo es decir Gorbachev y él se unirían en contra del enemigo común es decir hasta en las altas cúpulas del poder se hablaba de una eventual llegada de extraterrestres o de una amenaza extraterrestre ahora también en cierta manera vuelven esos ecos con la situación que ahora mismo vivimos con el presidente nuevo George Bush porque su padre George Bush padre durante el mandato de su padre se crearon los grandes mitos ufológicos del Majestic 12 de aquel grupo que oculta toda la información sobre los ovnis en el territorio norteamericano del pacto con los extraterrestres etcétera y con George Bush hijo en cierta manera vuelve a resurgir el miedo el asunto del escudo antimisiles por ejemplo es un remake de la guerra de las galaxias iniciada con Reagan y seguida por George Bush padre que también tenía como idea proteger al planeta de una posible amenaza exterior y ahora volvemos otra vez a repetir curso con eso en fin no sé no sé dónde va a acabar esto pero hay muchos elementos para la reflexión sin duda unas cuantas preguntas empiezan a llegar ya Javier por ejemplo dicen si hay hombres de negro en España nos preguntan en el chat no yo creo que no tú vas vestido de negro yo hoy voy vestido de negro pero no creo que haya hombres de negro en el sentido que sin duda el oyente está preguntando es decir que haya una especie de agencia supra gubernamental que se dedique a callar testigos a esconder evidencia ya se amenazará a los investigadores yo creo que eso no existe en España es cierto que en el discurso que iba a dar John Kennedy el día que fue asesinado iba a comenzar diciendo ciudadanos de la tierra no estamos solos ¿sabes algo de esto? sí, sí es un asunto que ha circulado por foros de internet y por cantidad de lugares e incluso se está pendiente esto es un tema muy bonito de rescatar el discurso original que llevaba John Fitzgerald Kennedy en su bolsillo que se manchó de su sangre y que compró a alguien y escondió durante todos estos años estamos pendientes de que ese discurso pueda revelarse se pueda incluso hacer una prueba de ADN se podría hacer perfectamente para autentificar si eso es así o no y ver si ese ciudadanos de la tierra no estamos solos pues era lo que iba a anunciar John Kennedy en Dallas hay rumores y algunos de ellos interesantes insisto yo mantengo una postura abierta a ese respecto no sería extrañar Kennedy era bastante peculiar nos preguntan cosas sobre humos sobre manises vamos a ver dentro de un momento de ellas que cuentes la verdad sobre el caso Roswell lo vamos a intentar por lo menos dentro de un momentito es el sur de España un punto caliente para ver sin duda hacer una pregunta acerca de Javier Sardá también pero lo vamos a dejar ahí puedes preguntar lo que quieras no no ¿qué opinas dice sobre la hipótesis magonia de Jacques Vallée que relaciona las apariciones de OVNIs con la tradición de OVNIs ¿pueden ser la misma cosa el mismo fenómeno la misma inteligencia que se muestra con disfraces diferentes? Yo creo que sí Jacques Vallée hizo una aportación muy interesante en su libro Pasaporte a Magonia al hacer esa especie de catálogo donde comparaba apariciones de duendes en el siglo XIII XIV, XV y en adelante con las modernas apariciones de humanoides y demostró una cosa no solo los duendes o las hadas que se describían en la era media como procedentes de nubes y que hacían corrillos en los sembrados dejando esos círculos que parte de la mitología francesa por ejemplo del norte de Francia habla desde hace siglos de los círculos de las hadas no de los círculos de los OVNIs no solamente eso sino que otro tipo de manifestaciones diabólicas atribuidas a la Virgen o a tantas otras cosas en realidad podían ser encuentros con tripulantes de estos objetos entendidos desde la perspectiva cultural de la persona que las veía es decir en el siglo XV no existía la palabra OVNI y por lo tanto no se podía utilizar una terminología aséptica o siquiera similar a lo que hoy se hace ni siquiera podían formularse la hipótesis extraterrestre porque ellos no entendían que existiera un universo vasto como nosotros lo conocemos ya sino que se consideraban el centro de la creación y la creación prácticamente limitada a lo que se veía el universo el universo era los planetas las estrellas eran algo puesto ahí por Dios como adorno para que nosotros gozáramos de ello pero poco más esa era la perspectiva que existía en aquella época por lo tanto pensar que esas manifestaciones esféricas de hadas o de duendes o de criaturas sobrenaturales en el pasado que vienen en vehículos luminosos que dejan huellas sobre el terreno etcétera pueden ser antiguas manifestaciones de OVNIs es algo bastante obvio bastante lógico preguntan también y tiene que ver con lo que queríamos tratar en esta primera parte del programa el caso Roswell tú estuviste ahí dicen dónde informarse y escribiste un libro hace poco sobre el caso Roswell bueno se publicó una nueva edición hace poco de Roswell el secreto de estado del libro que escribí a raíz de mis primeras investigaciones sobre el tema y sobre aquella famosa película de las autopsias que surgió en el año 95 bueno yo creo que el caso Roswell fue real que efectivamente se estrelló un objeto de tecnología no humana en Nuevo México no humana puede ser extraterrestre sí sí no humana extraterrestre desde mi punto de vista que incluso aquello pudo haber servido en un determinado momento para la revolución tecnológica que se gestó en los Estados Unidos poco después de la segunda guerra mundial y expresamente en Nuevo México considera por ejemplo que los primeros transistores la base de la moderna tecnología que nosotros utilizamos ahora mismo se comenzó a gestar en el verano del 47 en laboratorios de Nuevo México esto es mucha casualidad para pensar que no tiene nada que ver con el estrellamiento de un objeto no identificado en esa región en aquellas fechas de hecho se creó una comisión de tres premios Nobel que fueron los que desarrollaron los primeros transistores los grandes avances de la microelectrónica parece que también pudieran tener algo que ver con este asunto y a ese respecto no son cosas que diga yo son cosas que algunos protagonistas directos de este incidente denunciaron en el año 97 cuando se cumplían 50 años de este asunto saltó a la palestra un personaje que se llamaba Philip Corso yo tuve la ocasión de entrevistarlo en un par de ocasiones en Italia una en Roma y otra en San Marino y este Philip Corso había sido coronel había sido uno de los hombres clave de la estrategia de defensa de Eisenhower del general Eisenhower en Estados Unidos y este Philip Corso había participado en los sucesos de Roswell se le había encomendado crear un comité científico para duplicar tecnología para hacer lo que ellos llaman reverse engineering o sea una especie de ingeniería reversible coger lo que les interesaba de aquello que había caído en Nuevo México y este hombre publica en el año 97 pasados 50 años pensando que ya se levanta el secreto y la veda militar sobre ese tema un libro que se titula El día después de Roswell que no ha sido traducido al castellano The day after Roswell donde da cuenta de todos los avances tecnológicos que él vio hasta el punto que él los vio y la verdad es que son bastante sorprendentes y este señor el Philip Corso el coronel Philip Corso pidió que le prologara el libro el senador encargado de la defensa el senador responsable de defensa en Estados Unidos que se llamaba Storm Thurmond este señor que es un senador hasta hace poco hasta creo que todavía sigue no estoy seguro en la Casa Blanca un señor que es nonagenario ya prologó el libro de Philip Corso diciendo que este señor tenía una trayectoria intachable hasta que se dio cuenta que el libro no eran las memorias de Philip Corso sino un libro sobre Roswell y en la segunda y demás ediciones se retiró el prólogo por una controversia fuerte que hubo por hablar de algo que es casi tabú en círculos políticos norteamericanos antes de pasar a otro caso increíble el de Humo las autopsias esas que nos pusieron en todos los canales de televisión del mundo en las que se veían supuestos extraterrestres machacados por individuos ¿eran ciertas o no? mira estamos casi en el mismo punto que en el año 95-96 es decir no se puede decir todavía si esa película es falsa o si es verdadera por una razón porque faltan datos seguimos sin saber si fuera verdadera pues quienes fueron los militares implicados en el asunto con nombres y apellidos el cámara que la rodó nunca se dio a conocer con su verdadera identidad y por lo tanto no tenemos una base para para defenderla y tampoco podemos decir que sea falsa porque no conocemos los nombres de los hipotéticos autores del hipotético productor de quien hizo ese maravilloso y bien perpetrado fraude que hubiera requerido de un experto en efectos especiales y de un historiador muy bien preparado por lo tanto seguimos en esa especie de aguas internacionales extrañas o de nadie donde no se puede todavía decantar la balanza no obstante yo sigo haciendo pequeños movimientos de aproximación a los protagonistas de la divulgación de aquella película y ojalá poco a poco se pueda ir desvelando la luz se pueda ir viendo la luz y podamos decir si aquello fue falso o verdadero si fue falso desde mi punto de vista sin duda fue una maniobra de intoxicación para desprestigiar el caso de enorme calabra como conclusión el caso Roswell un estrellamiento de tecnología no terrestre bien hay una segunda introducción esperando os vamos a mostrar también incluso la voz de un supuesto extraterrestre y os vamos a contar un caso increíble que durante un montón de años décadas incluso ha estado sorprendiendo a los investigadores tras esa introducción nos lo contamos quizás uno de los casos más misteriosos extraños complejos e inquietantes sea el llamado caso Humo comenzó comenzó en la década de los 60 y llenaron el país de extrañas misivas llenas de mensajes y de adelantos desconocidos en la tierra incluso se pudo grabar la voz de uno de esos extraños visitantes de las estrellas en este segundo tiempo os hablaremos de este extraño caso antes de intentar sacar algunas conclusiones acerca del fenómeno más misterioso de nuestro siglo nos ayuda nuestro invitado bueno hay mucha gente joven que se ha unido al espacio en blanco en nuestra experiencia no sabe lo que es el caso Humo quizás resumirlo un poco Javier bueno resumir 30 años o más de 30 años en un minuto pero bueno lo intentaré el caso Humo surge en la España de finales de los años 60 cuando un grupo de personas de Madrid y de Barcelona comienzan a recibir cartas mecanografiadas supuestamente elaboradas por orden de unos extraterrestres que se habían infiltrado en nuestra sociedad y que comenzaron a emitir informes de todo tipo sobre su sociedad sobre su estructura militar sobre cómo habían llegado aquí sobre sus naves sobre su comida sobre todo y ese abundante material es distribuido durante casi tres décadas ininterrumpidamente a estas personas se reciben llamadas telefónicas también de estos supuestos extraterrestres con una voz extraña gangosa peculiar que luego escucharemos y se crea una enorme controversia porque supuestamente la gran consigna de estos alienígenas entre comillas es el no nos crean y sobre todo no divulguen que estamos aquí somos una especie al menos se presentaban así somos una especie de pequeña célula de investigación que está infiltrada en su planeta para bueno investigarles a ustedes y se creó un gran mito en torno a este asunto hasta el punto de que grandes astrofísicos y científicos de otros países como por ejemplo Jean-Pierre Petit en Francia que trabajaba en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse y gente así comenzaron a interesarse por el contenido científico en algunos de estos informes dijeron que ahí había una base técnica y de alto nivel intelectual fuerte y se asentó lo que desde mi punto de vista es un mito es decir yo no creo que esos extraterrestres hayan existido en verdad y que pienso que todo este asunto fue un fenomenal montaje pero es un tema en el que yo sigo preocupado e interesado y sigo investigándolo a ratos hace 3-4 años que no toco prácticamente la documentación relativa a humo pero es uno de mis compromisos es decir el un día contar todo lo que hay de verdad sobre esto discutí mucho también con Antonio Rivera que hace poco tuvimos el programa y él decía que aunque muchos investigadores jóvenes decíais que era un mito y no era cierto él sabía que era una historia real sí porque Antonio lo vivió de una manera muy personal él publicó los grandes libros que existen sobre el tema humo fueron publicados por Antonio él contradijo esa consigna humita de no divulgar la existencia de esta gente y publicó los libros que hoy se conocen del tema y que están en algunas librerías todavía publicó los informes o muchos de los informes más jugosos recibidos por distintas personas en este país y él dio carta de naturaleza este asunto a raíz de un avistamiento que ocurrió en junio de 1967 en una barriada a las afueras de Madrid en San José de Valderas al parecer dos fotógrafos obtuvieron imágenes de un platillo volante con un extraño signo en la panza una especie de H con una barra en medio que se correspondía con el emblema que aparecía en los informes de humo esas fotografías fueron publicadas en el ya desaparecido diario informaciones en la primera página en Madrid y aquello para los creyentes en el asunto de los humitas que se reunían todos en un céntrico café madrileño fue la confirmación de que los extraterrestres estaban aquí luego cuando uno investiga con cierto detalle el caso averigua cómo fue la publicación de esas fotos en el diario informaciones a través de un fotógrafo anónimo investiga las imágenes y descubre que son muy fácilmente reproducibles pues se da cuenta de que aquello fue un montaje en el que cayó como un pardillo el director de informaciones en aquella época pero que claro hay que ponerse la mentalidad del año 67 algo que aparecía en la primera página de un periódico era casi como un edicto de franco es decir aquello iba a misa con seguridad era verdad o sí o sí y la gente que estaba al tanto los iniciados en el secreto de los humitas y que recibían cartas al ver aquellas fotos en la primera página del diario informaciones pensaron que efectivamente los extraterrestres estaban aquí y que los humitas eran tan reales como el caudillo es curioso porque decías el símbolo de humo el ovni parece que aterrizó en Boronay el supuesto ovni también decían que llevaba ese mismo símbolo fue una gran paradoja es cierto Miguel cuando la agencia TASS divulga los primeros esquemas de lo que habían visto los testigos en Boronay en el año 89 divulga una imagen en la que aparece esa esfera que había aterrizado en Boronay con exactamente el mismo símbolo que había aparecido en el ovni de San José de Valderas de 1967 en España pero hay un detalle la agencia TASS entrega a la prensa no solamente los esquemas de los niños sino las fotos de San José de Valderas es decir ellos estaban al tanto de aquel asunto desde mi punto de vista yo creo que aquello fue un intento de intoxicación del caso humo es decir que quisieron empezar a mezclarlo con otras cosas primero dieron las fotos de San José de Valderas que estaban desprestigiadas en muchos entornos de expertos en el tema ovni internacionales luego comenzaron a hablar de que los marcianos que habían abajado en Boronay habían desintegrado a un niño con una pistola de rayos láser luego que a uno de los extraterrestres se le había caído una piedra del zapato y que la estaban investigando en fin empezaron a decir una serie de cosas que terminaron minando la credibilidad del suceso inicial y que terminó diluyéndose definitivamente cuando apareció la noticia de la caída del muro de Berlín sin embargo es curioso también con esa historia porque decían que estos seres mandaban cartas desde diferentes partes del mundo Australia Sudáfrica etcétera yo recuerdo una de ellas con Fernando Sexma que fue una de las personas hace muchos muchos años que lanzó este asunto donde se decía la forma para hacer fotografías tridimensionales cuando aquí todavía no se había nada ni se tenía idea acerca de eso fue dos años o tres años después cuando no sé si fue Kodak alguna de ellas o alguna japonesa sacaron un posible invento de fotografía tridimensional quien estaba detrás de un mono era un pardillo es decir yo creo que no era un extraterrestre pero desde luego no era un terrestre tonto ni muchísimo menos era alguien muy bien informado o un grupo de ellos muy bien informados y que accedían a datos y materiales privilegiados por ejemplo cuando se produce el caso del avistamiento de San José de Valdera se produce un supuesto aterrizaje también en Santa Mónica que es otra zona cercana a Madrid y se encuentran unos tubitos de metal con un material dentro bueno ese material que en su momento se analizó resultó ser un material que se utilizaba para recubrir satélites artificiales no era extraterrestre propiamente dicho pero si era un material de tecnología espacial que no estaba al alcance de cualquier españolito del año 67 en absoluto es decir que era alguien o bien introducido en círculos científicos o bien muy conectado con la industria aeroespacial francesa que en aquel momento ya era bollante y utilizaba ese material o bien conectado con los Estados Unidos y con los fabricantes de satélites de esa tecnología en aquella época en cuanto a lo de las fotografías tridimensionales no era algo que se conociera en aquella época estamos hablando del año 65 66 aproximadamente pero tampoco era algo que se desconociera es decir ya existían prototipos digamos pequeños intentos en determinados laboratorios por hacer ese tipo de imágenes y por lo tanto podía haberse accedido a ese material y haber impresionado a Fernando Sesma en su momento trayendo ese material de cualquier lugar de la tierra es decir de nuevo una fotografía extraterrestre perdón una fotografía tridimensional no quiere decir que fuera extraterrestre en absoluto un todo un misterio que para mucha gente está ya desvelado pero era curioso porque esos seres se comunicaban de vez en cuando por teléfono con algunos terrestres y tenían una voz muy extraña porque no tenían glotis si ellos decían que tenían un problema de las cuerdas vocales contaban un cuento maravilloso que decía que a fuerza de utilizar las capacidades telepáticas en su planeta en humo se les habían atrofiado las cuerdas vocales y que cuando tuvieron que llegar aquí en la tierra se tuvieron que colocar un aparato en la garganta para potenciar un poco el silbido pequeño de sus cuerdas vocales atrofiadas vamos a escuchar un testimonio una grabación un poco insistente porque la persona que está al otro lado del teléfono no se entera de lo que es el extraterrestre pero lo escuchamos esta es la supuesta voz de un mita a un ser extraterrestre que habla por teléfono con un ser terrestre escuchemos si esto me ha dicho usted últimamente que no formulen desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos efectivamente pero me ha dicho usted alguna cosa más no formulen preguntas no formulen preguntas perdón no formulen no entiendo la palabra así no formulen preguntas no formulen preguntas sus hermanos a sus hermanos sí reunidos reunidos en su domicilio a mis hermanos sí, sí, sí ah, bien, de acuerdo o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos no preguntamos perdón sí no preguntamos perdón sí señor sí solicita el perdón desconecto sí comunicación sí señor sí desconecto enviado hacia otros autos 3 y 40 2 y 40 en las islas canarias será una breve historia de los ovnis rescatado del archivo del espacio en blanco un preludio al tema de la semana que viene atentos vamos a hablar sobre extraterrestres un tema que nos están asegurando que va a dar muchas, muchas sorpresas en un futuro muy próximo y seguimos hay una nueva sección que queremos lanzar aquí desde el espacio en blanco va a hablar de cosas de ciencia y el experimento más importante que está haciendo la ciencia lo llaman la máquina de Dios de ella queremos hablar ahora con uno de sus responsables hasta Ginebra nos vamos en las últimas semanas ha saltado la polémica uno de los proyectos científicos más importantes de la historia del hombre ha sembrado la discordia entre la comunidad científica y la sociedad nos referimos al acelerador de partículas en estos días se ultimaban los detalles para dar inicio a uno de los experimentos más inquietantes de la historia un experimento que podría acercarnos al inicio de la materia a su origen lo llaman la máquina de Dios y se trata de crear un vacío más absoluto que el del espacio con una temperatura próxima al cero absoluto y lo que intenta es conocer cómo se creó el universo descubrir la partícula de Dios el bosón de Hikes pero algunos científicos como Stephen Hawking dicen que este experimento puede crear un agujero negro que podría tragarse a todo el planeta en unos pocos minutos para aclarar este tema nos vamos hasta Ginebra allí se encuentra uno de los científicos españoles responsables del proyecto pues ya estamos en comunicación con Juan Antonio Fuster gestor del área de física de partículas del Ministerio de Ciencias y Innovación y profesor de investigación del CSID buenas noches Juan Antonio buenas noches Miguel no te voy a tratar de usted ¿qué hace un científico serio en un sitio como ese ahí en Ginebra haciendo esas cosas que estáis haciendo? bueno pues los científicos más serios están ahí en ese sitio de Ginebra que dices tú ¿qué tal es el ambiente? te quería preguntar ¿qué tal es el ambiente entre la gente? hay mucha gente ¿cuánta gente está trabajando en el proyecto? bueno este es un proyecto que se viene realizando desde hace ya más de 20 años y habrá reunido del orden de 8.000 10.000 científicos hay unos cuantos españoles ¿verdad? los españoles es la yo creo que es la primera vez que tenemos una una posición visible y además visible desde el principio no digamos en una fase final sino realmente desde que ha empezado este proyecto hace 20 años con diseños con construcción y esperemos que ahora en la explotación de los datos pues también tengamos un papel pues importante ¿no? ¿qué es ese acelerador de partículas? la máquina de Dios la llaman la máquina de Dios la máquina de Dios en algunos sitios lo llaman así ¿sabes? pero no lo es bien cuéntanos una máquina hecha por el hombre cuéntanos para la gente que no sabemos mucho de física que la suspendíamos esas cosas ¿qué es ese acelerador? bueno pues un acelerador lo que lo que hace esencialmente es como un microscopio pero hay mucha gente que piensa que la ciencia la medicina va a hacer que lleguemos a ser inmortales y perfectos y que gracias a todos los avances vamos a poder vivir casi casi eternamente y eso dice nuestro próximo invitado un investigador Salvador Macip que está en Inglaterra buenas noches Salvador hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien ¿y tú? bien vamos a poder llegar a ser inmortales y perfectos como cuentas más o menos en tu libro no sé no sé si este va a ser una realidad o no en el libro hablo por lo menos de la posibilidad o de que este sería uno de los objetivos o uno de los fines en los cuales la ciencia está trabajando actualmente inmortales no sé si llegaremos a ser vivir un poco más yo espero que sí y perfectos ya veremos últimamente lo que si nos asombra con la ciencia son la cantidad de avances que se están dando se descubre el genoma el mapa humano se pueden hacer casi cosas a la carta hay un montón de cosas en las que nos estamos sorprendiendo con la ciencia ¿crees que va a haber mucho más sorpresas todavía? sí, sí, sí creo que estamos justo empezando estamos viviendo un momento clave creo yo en la ciencia biomédica en la medicina y en las ciencias biológicas que estamos empezando tenemos tantos datos ya acumulados tantos conocimientos que vamos a pronto a ver cómo los aplicamos para mejorar la salud y para hacernos eso un poco más inmortales y más perfectos en los próximos años yo creo que veremos grandes cambios tú estás investigando la Universidad de Leicester en el Reino Unido eres profesor de mecanismos de muerte celular sí, suena bien suena raro por lo menos la muerte celular es una cosa más importante de lo que parece es uno de los mecanismos que tenemos en el cuerpo para muchas cosas pero una de las más importantes por ejemplo es cuando una célula empieza a comportarse de forma extraña lo más rápido lo mejor que se puede hacer es obligarla a suicidarse a que se muera y se elimine y así se elimine el riesgo también ¿y eso se hace? ¿se puede hacer? suicidar es una de las cosas que nuestro organismo hace normalmente y es uno de los mecanismos que tenemos por ejemplo para evitar el cáncer si sabemos controlarlo y si sabemos cómo dirigirlo podríamos en principio tratar mejor el cáncer ya ¿tú eres investigador de genética molecular? sí, bueno esto sería una de las cosas que he estudiado es la genética molecular podría decirse ¿y ahora qué estás investigando? básicamente mi trabajo se centra en el cáncer en buscar e intentar entender por qué pasa un cáncer cuáles son los mecanismos a nivel genético y celular de que un cáncer aparezca y cómo podemos usar esta información para intentar frenarlo y esto me está llevando también a estudiar cosas como los radicales de oxígeno que forman son parte importante de nuestras defensas contra el cáncer y también el envejecimiento celular que está también bastante relacionado con lo que sería el cáncer ¿y te tienes que ir al Reino Unido a investigar? porque aquí en España no se investiga ¿no te dejan? no, no, sí en España se investiga mucho y de muy nivel y muy bien lo que pasa es que no hay sitio para todos el gobierno aún no ha invertido suficiente dinero ha cambiado mucho las cosas desde que me marché hace ahora como 10 años pero aún no estamos a nivel de otros países como por ejemplo Inglaterra donde estoy ahora donde la inversión del Estado y de las fundaciones privadas es mucho más más importante y donde se puede hacer cosas podemos trabajar mejor ya pero hay un montón de españoles eso sí investigando por ahí fuera de España sí, sí, sí somos muchísimos los que estamos fuera yo creo que investigadores de mucho nivel o sea como decía antes en España hay gente muy muy buena pero también hay gente muy buena fuera que aún no ha vuelto y yo creo por esto aún faltan más plazas aún falta más inversión bueno pues si te parece hablemos quizá de las preguntas que te haría la gente normal cuando se enfrenta a una obra como la que tú has publicado Inmortales y Perfectos el cáncer ¿qué es el cáncer? es una palabra maldita que cuando se nombra todo el mundo se pone a temblar y cree que ya no hay remedio si tienes un cáncer te mueres irremisiblemente ¿es así? no, no, no y esto en el libro quería dejarlo muy claro el cáncer sin duda es una enfermedad muy grave pero no es no es mortal en todos los casos hemos avanzado muchísimo en lo que es el diagnóstico precoz conseguimos descubrir los cánceres mucho antes de lo que se hacía antes y conseguimos así poderlos eliminar y tratar con mucho más éxito poco a poco iremos viendo aún más mejoras en este campo y seremos capaces de ir controlando mejor el cáncer ¿por qué se produce? ¿por qué se produce en todas las partes del cuerpo? que no está localizado en un sitio sino que de repente puede dar en cualquier lugar sí, el cáncer es una enfermedad muy especial muy curiosa de hecho no es una enfermedad sino es un grupo de enfermedades que llamamos cáncer que son todas de hecho bastante diferentes y con principios genéticos y con bases bastante diferentes lo común de todas ellas es que una célula de nuestro cuerpo decide o empieza a crecer y a dividirse sin control sin seguir las pautas que tiene marcadas ¿y por qué hace eso? normalmente es porque ha recibido algún tipo de daño su DNA se ha dañado y se han activado una serie de genes que normalmente no tendrían que estar activados o se han desactivado otros que tendrían que estar activados esto hace que pues es lo que decía antes actúe un poco por libre se salte las normas y empiece a dividirse cuando no tendría que hacerlo después de un tiempo lo que pasa es lo que conocemos como el tumor una masa de células que se ha formado a partir de esta célula original que va creciendo sin parar y que es lo que poco a poco va a empezar a darnos problemas el principal problema de los cuales lo final es lo que se llama la metástasis que es cuando las células de este tumor empiezan a viajar por la sangre y se establecen en otros órganos en otros tejidos que es lo que decíamos al principio de que entonces el cáncer se expande por todo el cuerpo que es lo que normalmente mata al individuo son células tremendas porque de repente salen de un sitio se pueden ir a otro enquistar o ir a otro y contagiar esa enfermedad sí tienen una serie de peculiaridades que hemos ido descubriendo con el tiempo que son realmente fascinantes perdona que no tienen el resto de las células normales exacto por ejemplo estas células de cáncer son inmortales una cosa que nuestras células normales no son todas las células de nuestro organismo tienen una fecha de caducidad y llega un momento que se paran y que se mueren o que se quedan ahí jubiladas las células cancerosas una de las primeras cosas que hacen es aprender a superar este límite y a vivir sin parar sin fin y hay muchas otras características que las hacen únicas por ejemplo esta habilidad que tienen de salirse de su tejido cuando normalmente todas las células se quedan más o menos en su casa estas aprenden a viajar y a establecerse en otro tejido en el otro punto del cuerpo y ahí vuelven a crecer y volver a formar tumores esto es realmente increíble y que tipo de información les ha cambiado a este tipo de células y además el cáncer es una enfermedad de ahora o lo ha habido siempre no, no el cáncer es una cosa que creo que es inherente al cuerpo humano y a todos los organismos vivos multicelulares por el hecho de que cuando las células se dividen cuando vamos avanzando en nuestra edad el DNA de las células siempre acaba dañándose de una manera u otra estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas que pueden dañar nuestro DNA y el mismo hecho de irse dividiendo las células puede generar errores en el DNA esto hace que cuando llevamos un cierto tiempo viviendo estos errores se acumulan y pueden crearse estos problemas que decíamos a nivel de genes que se activan o se desactivan cuando no les toca por eso creo que el cáncer siempre ha estado ahí siempre es un problema que tendremos y que ahora por eso es tan difícil también de solucionar porque es muy inherente al sistema mismo de lo que es la vida pero creo que poco a poco vamos a poder intentar lo que decíamos antes controlarlo mejor ¿Controlarlo se podrá curar? Curar curar es una palabra muy gorda digamos todos los científicos si les preguntan todos los que trabajamos en cáncer si les preguntan si vamos a curar el cáncer siempre responden con evasivas o con mucha precaución porque curar es difícil porque estas células cancerosas estas peculiaridades que tienen una de ellas es que solo que se escape de una célula puede formar de nuevo un tumor por eso creer que vamos a poder eliminar todas las células de un cáncer es bastante optimista es difícil eso no quiere decir esto parece negativo pero no quiere decir esto que sea que no podamos hacer frente al cáncer y vencerlo de alguna manera lo que los científicos estamos intentando ahora más que curarlo es controlarlo es frenarlo congelarlo en un estado latente y que podamos aunque tengamos cáncer podamos vivir con este cáncer muchos años y no necesariamente morir de este cáncer convertirlo digamos en una enfermedad crónica por ejemplo comparable a lo que podría ser una diabetes o los problemas de corazón tú tomas tus pastillas por la mañana para controlar tu presión o lo que sea y de la misma manera pensamos que un día podremos tomar nuestras pastillas para controlar el cáncer y así ir viviendo tranquilamente ¿Estamos cerca de eso? Estamos un poquito cada día un poco más cerca sin duda quedan mucho aún para llegar a este punto pero yo creo que en los próximos 10-20 años veremos cambios muy importantes en este sentido Esta noche abriendo la puerta hacia el mundo de la ciencia hacia el mundo de la medicina tratando de buscar si podemos ser inmortales y perfectos con Salvador Macip Salvador cambiamos un poco de tema porque quiero tocar muchas cosas muy rápidamente para que nos instruyas y nos des un poco de luz las células madres otro de los inventos otra de las noticias que nos han asombrado en los últimos tiempos de repente se descubre una célula que puede casi curar todo o formar otro tipo de organismos dentro de nuestro cuerpo ¿no? Sí, exacto la célula madre de hecho ha estado siempre ahí es esto que cuando empezamos cuando digamos se fecunda el óvulo cuando empieza a formarse el organismo aquel embrión está lleno de células madre entonces lo que estamos aprendiendo ahora últimamente es a cómo usar esas células madre o el potencial que tiene esas células madre para curar para lo que decías tú para generar órganos o tejidos en el laboratorio que después podríamos implantar en la persona para sustituir tejidos que estuvieran dañados por ejemplo debido a enfermedades o debido al mismo envejecimiento cuando tenga que funcionar un riñón podríamos en teoría usando células madre generar estos riñones artificiales para ponerlos en las personas y así de esta manera pues ser un poco más sanos e incluso alargar la vida como decíamos antes vivir un poco más y mejor Con esas células madre ¿qué se ha podido conseguir ya? De hecho no mucho o sea estamos en una fase de promesas estamos en una fase de que estamos dándonos cuenta de todas las cosas que podrían ser posibles pero aún hay muchos muchos obstáculos técnicos y éticos que hay que superar se está vendiendo en algunos países algunas terapias con células madre que los expertos suelen decir que hay que ir con mucha precaución porque aún no sabemos realmente cómo funciona si funciona no son seguras en Estados Unidos que son un poco los pioneros en la ciencia y los que van con más cuidado con estas cosas están aún estudiando si son factibles o no si son seguras las terapias con células madre es decir estamos aún en fases muy muy iniciales y no sabemos hasta dónde nos van a poder hasta dónde llegaremos con estas técnicas pero si las promesas se cumplen realmente podríamos hacer un montón de cosas inimaginables más preguntas se puede elegir o uno va a poder elegir dentro de poco el sexo de sus hijos y las características tener un hijo alto, rubio bajo y moreno alto y moreno con ojos verdes que tenga 200 de coeficiente intelectual y que sea guapo inteligente etcétera etcétera y una hija de momento de momento no y no creo que en un futuro próximo estemos tan capacitados para hacer esto esto implicaría primero que somos capaces de entender qué genes en nuestro ADN qué parte de nuestro genoma da cada una de estas características que hemos dicho o sea cuál es el gen responsable para que seamos altos o guapos o más listos de momento no sabemos nada desde esta información no la sabemos y de hecho lo que sabemos es que es mucho más complicado que esto que normalmente no es un solo gen el que define todas estas cosas que hay muchos genes actuando conjuntamente que contribuyen a todos estos factores y aunque supiéramos realmente qué genes tendríamos que modificar para obtener todas estas características aún nos quedaría el hecho de cómo hacemos para modificarlos que no es sencillo se puede hacer en animales de alguna manera hemos conseguido manipular los genes de animales pero aún estamos bastante lejos de poderlo hacer en humanos sin embargo si podemos elegir el sexo de nuestro hijo bueno de hecho esto se hace en algunas técnicas de fecundación in vitro que en ese caso es bastante fácil porque se generan normalmente bastantes embriones y de estos embriones puedes decidir escoger uno de ellos los que sean machos o hembras en función de lo que quieras esto es fácil porque sabemos cuál es la diferencia entre un macho y una hembra sabemos que uno tiene dos X en los cromosomas y otro tiene una X y una Y entonces sabemos podemos escoger cuáles de ellos son de aquí a poder escoger otras características más finas como decíamos de color de ojos o de características físicas buenas o diferentes es un poco más difícil Hablamos de otra cosa antes comentabas que trabajabas con los radicales ¿eso puede servir para frenar el envejecimiento? De hecho hemos descubierto o sea descubierto en los últimos años que bueno hace un poco de tiempo ya de esto que los radicales de oxígeno que son unos digamos unos productos secundarios que aparecen debido a la respiración debido a que usamos oxígeno para vivir estos radicales de oxígeno lo que hacen es dañar progresivamente nuestras células nuestro ADN y hacer que estas células vayan envejeciendo o sea se cree que la generación de estos radicales de oxígeno por nuestras células es lo que nos hace envejecer o por lo menos una de las razones por las cuales envejecemos entonces parece claro pensar que parece fácil decir que si los oxidantes los radicales de oxígeno nos oxidan y nos envejecen usar antioxidantes contra estas cosas podría frenar el envejecimiento se está investigando en estas líneas pero hay que decir que hasta el momento no se ha encontrado que los antioxidantes de la forma que los conocemos por ejemplo la vitamina C o por ejemplo esas pastillas que se venden a veces en farmacias nada de esto se ha visto que pueda frenar el envejecimiento esto no quiere decir que eso no sea una línea válida de investigación y que en el futuro encontremos algo que nos permita evitar que estos oxidantes que estos radicales de oxígeno dañen nuestras células pero de momento aún estamos estudiándolo la clonación es otro de los temas que durante un tiempo ha sorprendido mucho a la gente se han clonado animales ¿se puede clonar un ser humano? parece que tenemos la técnica ya necesaria para hacerlo tenemos los primeros pasos aún no tenemos todas las técnicas dominadas para clonar humanos pero tenemos las primeras técnicas más o menos estudiadas que nos permitirían avanzar hacia la clonación de humanos lo que pasa es que hay muchos problemas técnicos y una vez más hay problemas éticos ahí que hay que considerar pero lo que estamos haciendo los científicos los que trabajan en células madre normalmente o en células madre en clonación es buscar usar las técnicas de esta clonación para lo que decíamos antes de la medicina regenerativa esta capacidad que tienen las células madre de generar órganos nuevos que podríamos implantar en las personas con la clonación lo que conseguiríamos es que estas células madre que sacaríamos de embriones tuvieran nuestro propio ADN lo que es muy importante si queremos trasplantarlas en nuestro organismo para evitar el rechazo entonces lo que es la clonación terapéutica esto de usar clonación con células madre para regenerar organismos estamos avanzando bastante en este campo lo que es clonación pura y dura lo que se entiende digamos de generar individuos clónicos es algo que en principio no es tan interesante como la clonación como terapia y que se está investigando pero no tanto y que hay aún muchas dificultades técnicas que hay que superar pero mediante esta técnica si podríamos conseguir órganos para las plantas ¿no? si esto sería realmente la gran otra vez promesa la gran utilidad de las técnicas de clonación serían para generar órganos en el laboratorio no para generar personas como la gente piensa cuando hablamos de clonación todos estamos pensando en el ejército de clones de la guerra de las galaxias o en ejércitos de gente todos iguales y perfectos la clonación está más bien pensada a lo que decía antes a intentar encontrar la forma de que generando tejidos en el laboratorio cuando los pongamos en el organismo no sean rechazados ¿se puede crear vida artificial con la técnica que hasta ahora se ha desarrollado? una vez más estamos en los primeros pasos yo creo de generar vida en el laboratorio cuando hablamos de vida una vez más hay que pensar que es una diferencia en crear vida a nivel de bacterias o a nivel de organismos que son una sola célula a crear vida cuando hablamos de hombres o personas o animales que son organismos mucho más complejos entonces los primeros pasos para crear vida simple en el laboratorio ya se han hecho y estamos avanzando por esta línea yo creo que crear personas o humanos en el laboratorio es algo que va a ser muy difícil no sé si nunca lo llegaremos a ver especialmente cuando hay una forma mucho más fácil de crear humanos que es la reproducción normal y corriente que usamos cada día no sé si tiene mucho sentido crearlos en el laboratorio ¿la ciencia avanza por un camino conocido o hay muchas cosas que se nos ocultan misteriosas que de repente nos pueden dar una sorpresa como por ejemplo se me ocurre lo que hacían los médicos que estaban con Hitler que hacían experimentos súper extraños para tratar de hacer un ser superior ¿se nos cuenta todo lo que la ciencia va descubriendo o hay mucho secretismo todavía en todo esto? no, no, no yo creo que no, no estoy bastante seguro de que todo lo que se hace se explica o sea una de las cosas básicas de los científicos para poder avanzar entre nosotros es contarnos todo lo que hacemos y todo lo que contamos un momento u otro llega al público o sea no hay secretos que la gente pueda creer que estamos haciendo cosas que no contamos de hecho precisamente el hecho este de explicar todo lo que hacemos es lo que está generando todos estos debates éticos que puede haber alrededor de las células madre de trabajar con embriones y quizás el único problema es que no nos explicamos suficientemente bien o sea estamos explicando lo que hacemos pero a veces no queda muy claro no se entiende mucho es uno de los motivos por los cuales también he escrito este libro es para intentar explicar a la gente lo que estamos haciendo lo que se puede hacer lo que no se puede hacer a dónde creemos que vamos a poder llegar y cómo vamos a llegar ahí y qué significa realmente cuando estamos hablando de células madre o de clonación o de genoma humano qué queremos decir cuando hablamos de todo esto por lo menos tú lo explicas bastante clarito yo me estoy enterando gracias hablemos del genoma humano el genoma humano cuando lo descubrieron decían que era como el ladrillo primigenio que construye al ser humano ¿es así? sí es un poco el código de la vida un poco nuestro libro de instrucciones para crear un organismo un ser humano en este caso el paralelismo podría ser este es realmente como un libro que podemos leer donde hay las instrucciones que nos permitirían empezar a partir de una célula empezar a generar esta cosa fabulosa que es el cuerpo humano y también cómo mantener este cuerpo humano en funcionamiento y en salud funcionando a lo largo de los años somos capaces de leer este libro aún no somos capaces de entenderlo y mucho menos aún no somos capaces de modificarlo de cambiar las palabras de este libro pero en eso estamos cuando lo sepamos leer y traducir podremos poner esos latinos donde queramos y teóricamente construir lo que se nos antoje teóricamente hasta cierto punto podríamos hacer alguna de estas cosas veremos hasta dónde podremos llegar hasta dónde los conocimientos nos permitirán llegar yo creo que sí que veremos cosas fabulosas en los próximos años a partir del punto que estamos ahora de que empezamos a entender lo que hay escrito en este libro creo que veremos en algún momento también que vamos a ser capaces de jugar un poco con esta información para conseguir que más que lo que decíamos antes de que seamos todos rubios y guapos y altos que es una cosa que tiene una utilidad bastante poco yo creo que relativa que seamos todos guapos realmente no es tan importante pero sí que seamos resistentes a enfermedades o que por ejemplo seamos capaces de encontrar el gen que nos permite ser resistentes al cáncer por ejemplo esto sería un gran avance para la humanidad algunos sectores tachan a los científicos quizá como tú que queréis ser como dioses de repente ya estamos a punto de entender los últimos secretos de la vida con lo cual podemos manipularla y podéis llegar a ser como dioses ¿os sentís así? No, no, ni mucho menos no creo bueno, yo creo que el hecho de que ver al científico como dios o como alguien que tiene un conocimiento que el resto de los mortales no tiene es algo que ha pasado desde el principio de los tiempos desde que se inventó la ciencia siempre ha habido este miedo de que el científico sabe más que el resto de la humanidad y que puede usar este conocimiento para hacer cosas impensables es cierto cada vez sabemos más cada vez podemos hacer más cosas pero ni mucho menos tenemos el poder absoluto y siempre lo hacemos cualquier cosa que somos capaces de hacer la hacemos siempre en público y contando con la supervisión y con el debate de la gente por lo menos esto es lo que ha ido pasando a lo largo de la historia yo que confío y creo que es lo que seguiremos viendo la ciencia va a ir avanzando siempre yendo hacia territorios desconocidos y nuevos para nosotros que siempre nos van a dar miedo siempre nos van a parecer fabulosos y extraños y con un potencial terrible para hacer el bien y para hacer el mal pero que la sociedad va a ir avanzando en paralelo y vamos a acostumbrarnos a estos avances y vamos a saber manejarlos y a saber sobrevivir hay quien dice que no hemos sido creados por Dios no venimos de una teoría de la evolución no hemos ido evolucionando sino que una serie de seres extraterrestres llegaron y mediante una manipulación genética crearon al hombre ¿qué crees de esto? ¿el ser humano puede llegar a conseguir eso no tardando mucho? desde el punto de vista científico estoy acostumbrado y es la forma que intento pensar es no sacar conclusiones sin tener toda la información en la mano sin tener pruebas de todo lo que se dice entonces es importante creo para el científico separar lo que son creencias de lo que son realidades lo que son hechos entonces cada uno obviamente puede tener sus creencias religiosas o éticas o lo que sea pero yo creo que desde el punto cuando hablamos de ciencia cuando hablamos de descubrimientos cuando hablamos de las cosas que se pueden hacer de donde venimos y hacia donde vamos tenemos la obligación todos los científicos y el público en general de valorar la información de escuchar y ver y entender las pruebas que tenemos y sacar conclusiones solo de pruebas no de creencias no de cosas que pueden o pueden no ser ciertas yo creo que los datos y las cosas las tenemos en nuestras manos y de ahí podemos sacar conclusiones y no creo ahora mismo que haya ningún dato ninguna conclusión que nos permita decir que podemos venir de extraterrestres y de manipulaciones extraterrestres que no digo que no sea posible pero puede ser posible esto como cualquier otra cosa creer en cosas está muy bien y es una cosa que el ser humano lo hace por defecto pero solo hay que valorar lo que son realmente teorías científicas y lo que son simples creencias Inmortales y Perfectos como la medicina cambiará radicalmente nuestras vidas de Salvador Mózip gracias Salvador antes de marcharte consejos para vivir bien para llegar si no ser inmortales bueno vivir una vida sana saludable sin que nos ataquen esas cosas raras que hay por ahí hay consejos más fáciles de seguir de lo que parece uno que está muy claro es dejar de fumar todos ya inmediatamente porque fumar es malo esto ya lo vienen diciendo los médicos hace décadas pero cada vez no tenemos lo más claro fumar da muchos problemas y si conseguiremos dejar de fumar por ejemplo se podrían eliminar uno de cada tres cánceres y esto es una cosa bastante importante después de esto otro consejo bastante fácil y sencillo es comer de forma equilibrada y sana de forma variada sin excesos y moderándonos con lo que es el consumo de alcohol el consumo de grasas una forma lo que también se viene diciendo hace tiempo de hacer una dieta mediterránea una dieta que tenga un poquito de todo y sin pasarse de nada y junto con esto combinándolo con ejercicio estas tres cosas ejercicio una dieta sana y dejar de fumar nos permitiría alargar la vida bastante más de lo que nos queremos gracias Salvador por tus consejos ha sido revelador lo que nos has contado por el libro y si quieres algo de comida mediterránea te mandamos alguna cosa por allá pues no me haría mal la verdad pues ahora quedamos y te mandamos alguna cosita rica de estas que tenemos por aquí que no hay en el Reino Unido muchas gracias espero verte pronto y felicidades por el libro te deseo lo mejor y un fuerte abrazo desde aquí muchas gracias gracias a vosotros a ti hasta luego adiós